Diego Vázquez no es del agrado de todos desde que tomó el cargo en la selección de Honduras y está al borde de perder su puesto como director técnico y en una entrevista dejó entrever que ya no seguiría más en la H. El cuerpo técnico de la selección de Honduras comandado por el estratega Diego Vázquez había sido contratado para tomar las riendas de la selección por solamente tres partidos eso fue en la Liga de Naciones luego se le extendió el contrato por un año más y ahora jugará la Copa Oro ha sido un sube y baja el camino del técnico argentino desde que dejó Motagua logró romper la sequía de varios años sin ganar y también clasificar a la Copa Oro pero quedar eliminados de la Liga de Naciones lo ha sentenciado Mucho se ha venido especulando de un posible reemplazo del estratega varios nombres han surgido pero ninguno en concreto por lo que el técnico seguirá hasta que concluya la participación de la H en la Copa Oro en este sentido recientemente fue entrevistado por el programa Las Dueñas del Balón en donde fue consultado sobre su continuidad y este respondió sin mucho ánimo ni positivismo sobre ello tenemos contrato hasta la Copa Oro a nosotros nos eligió la comisión de selecciones pasamos el informe luego de esta ventana FIFA y así lo manejamos en su momento nos contrataron por tres partidos y luego por un año una vez que finalicen tendremos una reunión con la comisión de selecciones y somos conscientes que vivimos de los resultados dijo el estratega al ser consultado sobre su continuidad después de la Copa Oro por lo que este será un torneo clave para el argentino si quiere seguir pero todo indica a que será reemplazado pase lo que pase Honduras quedó emparejado en el grupo B con México, Qatar y Haití un grupo nada accesible para la H que deberá esforzarse y sacar la garra si quiere trascender en este torneo y no seguir en ese camino desastroso por el que ha estado durante todos estos años y bueno amigos ustedes le darían la continuidad a Diego Vázquez en la H déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo